¡Suscríbete al canal! Como ustedes pueden ver, para que no se salgan al patio, o mejor para que no se vayan al patio, pero mírenlo como sube, mírenlo, 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 se dan cuenta, miren, 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 claro que es bajito, es bajito, pero ellos están haciendo ya sus averiguaciones, ya están viendo qué hacen, por dónde voy a acariciar, por dónde entro, por dónde, por dónde, a ver, dónde están explorando, miren, 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 ya, 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 ven, 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 ven vamos vamos ahí están ahí están ahí está voy a subir machito machito y va el otro y va el otro ahí está ahí está miren la vida 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 sí pero ya están también ya están ya para que ustedes se den cuenta nosotros se se le hemos puesto para que no salgan pero ya es eso es lo que ya suben suben y bajan y este miren por dónde quiere entrar ahí está 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 ya está logrando se han salido salen solitos y lo que pasa es que pues tenemos que estar pendientes que no se vayan a allá al patio no que no se vayan a fondo ahí está ahí está ahí está ahí está la hembra ahí está la veía mira, mira, ahí está la veía, ya la veía y entró Ah, preciosa, perdón, perdón, ahorita entra el otro, yo puedo, dice, yo puedo, yo puedo. Ahorita, 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 ya, despacio, despacio. Ahí está la hembra, ahorita está dentro, ahí está. Creo que lo has puesto muy alto. Ahí está, ahí está, ya, deja, deja, está ahí, 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 está ahí viene la hembra les va a llamar, la hembra. Esto es el canal de las reyes del universo, ya te maté a tu hogar. Ah, se sentó allá. Ahí está, mírala, 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 ya se sentó ella. Esa es la preciosa. Ahí está. Pero ahorita vamos a ver acá, ahí se va la bella. Ahí la bella ya. Uy, ya entró otro. Ya está, ya, ya entró otro, ya entró otro, ya entró otro, ya entró otro. Ahí está. La bella, la bella, dije, ya, yo duermo, dice acá. Ahí está, mira, 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 mira. Ahí está. Ahí está, lo su mamá. Ahí está, lo su mamá. Ahí vamos a ver. ¿Quién sigue? ¿Quién dice yo? A ver. Acá están, acá están dando la lucha. Sí, sí, sí. Ahí están dando la lucha. Cuida, 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 cuida. Creo que ya lo vas a poner, ¿no? Vamos. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ya se van, ya se van. Ahí está, ahí está, allá abajo, oye. Ok, ya están. Ahora sí, llegaron, llegaron, llegaron a su otra cueva. Les encanta estar así. Les encanta estar en la cuevita. ¿Te veías que ella se quedó dormida de cansancio? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pues ahorita lo que van a hacer es solamente... Bueno, y esto es... Esto es el canal de la Reina del Universo. ¡Séptima temporada! Nos vemos en la próxima, porque pues ahorita lo que van a hacer es tan cansados y se van a dormir nada más. Hasta la próxima. Hasta la próxima.